En medio de críticas y también de asombro, la oposición venezolana, la más visible, regresó a la mesa de diálogo con el gobierno en República Dominicana. Y paralelamente, Nicolás Maduro se reúne con Raúl Castro en La Habana y guarda silencio tras la sentencia de los llamados narcosobrinos. Luis Alfonso Fernández nos amplía. Comienza una nueva ronda de negociaciones entre el régimen venezolano y los dirigentes opositores en Santo Domingo, con la presencia de cancilleres y autoridades de República Dominicana. Según las partes, un acuerdo concreto y definitivo está cada vez más cerca. Creo que hemos avanzado bastante en los seis puntos de agenda que estaban planteados desde hace bastante tiempo. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro mandó un mensaje de agradecimiento al pueblo de República Dominicana e insiste en que busquemos la forma de llegar a un acuerdo de convivencia pacífica en Venezuela. El encuentro sigue generando controversia dentro de la oposición, así como en el exilio. Bueno, yo pienso que el acuerdo ya está firmado y que la reunión es una farsa que realmente nadie está siguiendo. Y eso se da cuenta uno cuando la población en Venezuela simplemente está pendiente de buscar comidas y medicinas y para nada le importa lo que está pasando en la República Dominicana. Por su parte, Nicolás Maduro viajó a Cuba, donde participó en la reunión de los países del ALBA. No hubo una sola declaración sobre la sentencia de 18 años de cárcel, que recibieron los sobrinos de su esposa Cilia Flores, pero sí contra Estados Unidos. Las agresiones contra Venezuela, el bloqueo, la persecución, el imperialismo no ha podido asfixiarnos ni podrá con la revolución bolivariana en ninguno de los campos que nos busquen. La responsabilidad por narcotráfico de los sobrinos de la pareja presidencial sigue teniendo impacto, sobre todo porque alcanza a varios dirigentes chavistas. Nosotros, como venezolanos, esperamos que se hubiese escuchado más a la fiscalía, pero tomando en cuenta todo lo que el juez explicó, le digamos que le dio una sentencia justa. Una vez más, Nicolás Maduro recibió una lluvia de críticas por este viaje a La Habana, esto por la situación de crisis que hay en Venezuela. Para América Noticias, les informó Luis Alfonso Fernández. Gracias. 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 Gracias.